Estamos con Rosa María, ¿cuál es su apellido? Neira. Neira, que nos necesita desde Montenegro. Vamos a hablar en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí, bien asustada, pero bueno, no importa. Asustadme la cámara. Voy a chequear que todo esté en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Rosa María, vamos a... Armenia y Buenavista. Eh, Barcelona, ahí que está soleado. Hola, muchacha. Ahí me pegó ya. Y esta es Buenavista que tiene forma de cabeza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece un poquito? Sí, aquí. 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 Capín Plátano. Mucho Capín Plátano por toda esta región. Mucha guadua también. Sí. Sí. Es cierto que sí. Estudiste muy de buenas. Sí. Sí. Mucha guadua también. Sí. 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 Y esos invernaderos que tienes aquí a tus pies son justillos de finito. ¿Listo? ¡Vamos! y te cuento, estamos muy altos saludos, hola vamos a la derecha un poquito derecha, dale, dale, derecha y ahora a la izquierda, pudo el brazo y mira a la izquierda, a la izquierda más izquierda, más izquierda eso es arriba de las manos y ahora a la derecha ¿qué tal Rosa María? ¿te gusta?